Bienvenidos. En este video hablo sobre algunos de los temas, la estética y mis interpretaciones de la película del 2018 La Favorita. Como siempre, voy a hacer un resumen de la película antes del análisis, así que no es necesario verla para entender este video. Quiero dejar claro que esto no está diseñado para hacer un análisis académico objetivo, es solo mi perspectiva e interpretaciones de la obra. Lo que me gustaría es iniciar una conversación, así que ya sea que estés o no de acuerdo conmigo, me encantaría saber tu opinión. La Favorita es un drama comedia dirigida por el director griego Yorgos Lathimos y protagonizada por Olivia Colman, Rachel Weisz y M. Stone. Esta es una película que creo que aún es bastante conocida y le ganó el Oscar a Olivia Colman. Sus temas y mensajes realmente me inspiraron para hacer un video completo sobre ella en lugar de solo recomendarla. Como es lo usual para mí, esta es una película de época, está ambientada en el siglo XVIII y de hecho está basada en eventos históricos, pero por favor no pienses ni por un segundo que la película está intentando algún tipo de representación verídica de hechos. Esta es una obra de ficción, o en el mejor de los casos, de historia altamente dramatizada. Muchos pequeños elementos han sido alterados para acentuar los temas de la narrativa, así que van avisados. La película comienza en el año 1711, durante el periodo histórico en que Inglaterra se encontraba cerca del final de su conflicto con Francia en la guerra de la sucesión española. La reina Anne es la soberana de Inglaterra, pero vemos que se encuentra en un estado muy frágil. Años de tragedias, como la pérdida de sus 17 hijos y su mala salud, la han dejado emocionalmente inestable y casi demasiado frágil como para gobernar. En este punto, ella actúa más como una niña pequeña. Anne se encuentra en una posición difícil. El final de la guerra está cerca y una victoria más podría darle fin al conflicto y traer más seguridad al país. Sin embargo, la oposición quiere que haya una tregua inmediata para aliviar el estrés económico que tiene el pueblo enfurecido y haciendo protestas. Vemos entonces que la duquesa Sarah Churchill, que siempre está cerca de la reina y es considerada por todos como su favorita, es la que realmente tiene las riendas de la situación, anunciando sus estrategias para la guerra a Anne en una forma que deja claro que no está buscando las opiniones de nadie. Anne y Sarah se conocen desde hace años, y entre ellas parece haberse desarrollado una relación en la que Sarah tiene dando control sobre Anne que es casi vista como la reina, cosa que Sarah promueve hablando libremente en nombre de Anne en temas de política. Se nos presenta luego al personaje de Abigail, una prima distante de Sarah que llega al palacio en búsqueda de un trabajo. A pesar de ser de la nobleza, Abigail ha caído en desgracia. Su padre ha llevado la familia a la ruina y se ve obligada a rogarle a su prima por alguna posición en el palacio real. Sarah ayuda a Abigail, colocándola como una sirvienta de la más baja clase en el palacio, y como tal Abigail se ve forzada a hacer mucho trabajo manual, dormir en el suelo y sufrir los abusos de las otras sirvientas. Mientras tanto, la situación política que tiene que manejar Sarah se vuelve cada vez más peligrosa. Su esposo, el duque, va a liderar lo que se espera que sea la última confrontación de la guerra contra Francia, y ella se ha comprometido a hacer todo lo posible para que este último combate ocurra, a pesar de la fuerte resistencia por parte del líder de la oposición, Harley, que está desesperado por convencer a la reina de darle un fin inmediato a la guerra. En este periodo vemos con más detalle las raras tendencias de la reina, que no parece saber o recordar cómo comportarse frente a otros políticos y descarga sus frustraciones contra los sirvientes. También vemos que la relación entre Sarah y Anne es más compleja que sólo una total dominación y usurpación de poder. Sarah cuida de Anne, intenta mantenerla con buena salud, animar sus días y en general ayudarla como persona. Una noche, Anne se encuentra casi inmovilizada por el dolor de sus heridas ulcerosas, y Sarah intenta distraerla contándole sus historias de su niñez. Habiendo sido llamada para ayudar con los vendajes de la reina, Abigail ve una oportunidad de oro en la situación, y va hasta el bosque para hacer una crema medicinal de hierbas. Esa misma mañana se escabulla en la habitación de Anne mientras duerme y comienza su tratamiento para aliviar su dolor. Al principio, Sarah desconfía de Abigail al encontrarla con la reina, pero cuando el tratamiento parece ayudar, le da una nueva posición como su ayudante personal, lo cual es un cargo mucho más elevado. En esta posición, Abigail ahora disfruta de pequeños lujos y conoce a personas de mayor rango, como el coronel Mashan, que evidentemente está muy interesado en ella. Abigail aprovecha esta nueva posición para observar los conflictos y tensiones de la corte. Gradualmente, Sarah y también el público comienza a notar que Abigail no es tan inocente o noble como parece. A pesar de haber avanzado su posición, continúa encontrando formas furtivas de ser notada por la reina y comienza con una especie de plan para continuar reuniendo influencia y aliados dentro de la corte. También se van revelando más facetas de la relación entre Sarah y Anne. En un momento vemos que Anne sí puede tener momentos en los que desafía a Sarah cuando se siente traicionada por ella o incluso celosa. Sarah, en estas situaciones, elige aceptar el abuso de Anne y encontrar una forma de animarla. Por coincidencia, Abigail se encuentra presente entre las sombras del cuarto de la reina cuando ella y Sarah entran, comienzan a besarse, y la reina muy imperiosa le ordena a Sarah que las coja. Abigail lo ve todo, y ahora tiene una información muy valiosa que pudiese utilizar contra Sarah y la reina. Viendo la forma en que ha sido favorecida por Sarah, Harley, el líder de la oposición, comienza a mostrar interés en hacer algún tipo de alianza con Abigail, con el fin de poder espiar las conversaciones de la reina. Parece ese entonces que la posición de Abigail en la corte podría mejorar mucho muy pronto, si juega su carta bien. Pero Sarah no ha retenido su posición y poder por tanto tiempo siendo descuidada. Ella ha notado la ambición de Abigail y se ha enterado del interés de Harley, así que está muy pendiente de la creciente conspiración. Cuando Sarah confronta a Abigail sobre el asunto con Harley, Abigail comete un error tonto, insinuándole que hasta tu más grande secreto está salvo conmigo, lo cual es recibido con un disparo al pecho de Abigail. El arma, afortunadamente para ella, no estaba cargada. Viendo que una estrategia basada en la manipulación de Sarah podría tener consecuencias letales, Abigail cambia su enfoque hacia la seducción de la reina, aprovechando que, por la complicada situación política, Sarah está ocupada con muchas reuniones y debates. Una de las formas en que Abigail se acerca a la reina es halagando su pequeña colección de 17 conejos, uno por cada hijo que ella perdió. Temos entonces que cada pérdida causó una profunda herida en el alma de Anne, contribuyendo a su estado actual. Durante todo esto, la seducción de Abigail por parte del coronel Masham continúa. Se hace muy obvio que Masham es lo que hoy llamaríamos un himbo, un hombre atractivo pero no muy brillante. Por lo tanto, es la elección perfecta para Abigail, que necesita casarse con un hombre de buena posición y fácil de manipular para poder continuar avanzando en la corte. Durante un tiempo, todas estas seducciones muy estratégicas continúan entre nuestros personajes, y Sarah comienza a ver a Abigail más y más como la amenaza que es. Para este punto, Abigail ya tiene a Harley como un fuerte aliado, y la reina cada día la favorece más. Pero aún deseando más, va hasta el extremo de acostarse con Anne, y por supuesto, Sarah no tarda en enterarse. Sarah inmediatamente despide a Abigail, pero ya es muy tarde. Anne la ha nombrado su dama de compañía, muy por encima de la autoridad de Sarah. Durante un tiempo pareciera que Abigail ha ganado, sin embargo, hay algo con lo que ya no contaba. Sarah tiene mucha experiencia y talento en todo lo que se refiere a Anne, y a pesar de su encariñamiento por Abigail, cualquier día podría volver a favorecer a Anne, lo cual es bastante probable considerando que Anne realmente ha aprendido a disfrutar del poner a estas dos mujeres a competir por su afecto. Esta realización lleva a Abigail a tomar una decisión drástica. Envenena a Sarah para que caiga muerta mientras monta caballo, y luego de la confusión y el duelo, se establece como la nueva favorita, teniendo a la oposición prácticamente bajo su control y disfrutando de todo el lujo del palacio. Para la gran sorpresa de Abigail, Sarah no está muerta. Fue encontrada y ayudada por una prostituta regresando a la corte justo cuando Abigail se sentía más segura. Sarah encuentra a Abigail como una mujer rica, casada con el coronel Mashan y aliada con Harley, que se ha convertido en el nuevo primer ministro de Inglaterra por decreto de la reina. La guerra contra Francia ya ha sido ganada, pero Sarah ha perdido mucho. Para revertir todo esto, Sarah deberá volver a tener el favor de la reina, que ahora está completamente controlada por Abigail. Con este propósito, Sarah amenaza a Anne con publicar cartas de amor que se han estado enviando a lo largo de los años. Pero antes de poder hacer nada, Sarah se arrepiente y decide quemar todas las cartas. Anne, sin embargo, no perdona a Sarah por su amenaza y decide expulsarla del palacio. Abigail, no sintiéndose lo suficientemente segura, decide incriminar a Sarah por corrupción y malversación de los fondos de la corona, lo cual lleva a su exilio. La película concluye con una escena algo críptica en la que Abigail comienza disfrutando su victoria, seguridad y poder, para luego tener que masajear la pierna de Anne, que se nota en un muy mal estado de salud y que jala el pelo de Abigail para apoyarse. Esto continúa algunos minutos con la imagen de los muchos conejos siendo sobrepuesta sobre la imagen de Abigail, dándole fin a la película. La favorita de una película que tiene un estilo muy distintivo. Esto es gracias al director Yorgos Lathimos. Este director ha trabajado una buena cantidad de proyectos en el pasado, pero solo recientemente es que ha tenido acceso a los recursos como para poder darle más rienda suelta a su creatividad. Yorgos puede ser considerado como un autor desde un punto de vista artístico. Esto quiere decir que es una persona que participa en el proceso creativo y que tiene un estilo que lo distingue a los demás. Si eso no te da suficiente información, piénsalo de esta forma. Si puedes ver una película y deducir quién es el director en base a cómo la película se ve, qué temas son utilizados, la paleta de colores o algún elemento de la trama, lo más probable es que ese director sea un autor. Yorgos califica para ese título totalmente. Por lo que podía observar, su estilo tiende a basarse en el uso de lentes de cámara poco convencionales, mucho uso de espacios vacíos con mucha angularidad para guiar el ojo del espectador, la contrastación entre personajes diminutos en espacios enormes y el uso de una paleta de colores algo apagada. Todos estos elementos están presentes en la favorita y también ha agregado algunos cuantos que realmente añaden un tono muy distintivo. No me enfoqué en esto durante mi resumen, pero hay una enorme cantidad de anacronismo en esta película, es decir, la presencia de elementos de un periodo de tiempo al cual no corresponden. La ropa es un anacronismo importante. Muchas de las telas de las sirvientas son mucho más similares a la tela de jeans que a cualquier tela utilizada en la época. También los vestidos de las damas de mayor clase tienen una construcción que simplemente no es correcta para ese periodo, especialmente por la adición de esos enormes bolsillos que tengo que admitir que saben muy bien y si parecen bastante prácticos, pero no eran un elemento de la época. Las diferencias estéticas entre los hombres y las mujeres también es un elemento importante aquí. Los hombres de la película se arreglan de una forma que requiere de elaboradas pelucas y mucho maquillaje que produce una apariencia muy artificial. Esto no es incorrecto. Este estilo es esperado para nobles de la época. Sin embargo, un estilo similar también era esperado para las mujeres, pero en la favorita, las mujeres en comparación utilizan un estilo mucho más natural y ligero. Es más, cuando se desea acentuar la frivolidad de un personaje, la manera visual que Giorgos utiliza es el estilo exagerado de los hombres. Es evidente que el lenguaje cinematográfico nos pide el no tomar muy en serio a los hombres. Realmente la historia no es sobre ellos. La lucha del poder aquí es entre mujeres. Hay muchos otros elementos interesantes y con significado por mencionar, como el uso casi exclusivo de luz natural de velas y ventanas o la paleta de colores monocromática que la mayoría de las mujeres utilizan. Sin embargo, Giorgos parece haber añadido algunas escenas y elementos que están allí no para avanzar la historia o transmitir ideas, sino porque le parecieron entretenidos. En referencia a eso, señalo dos escenas. Primero, la escena del baile en el cual Sara y su compañero comienzan a bailar de una forma normal, pero rápidamente se convierte en una mezcla de bailes muy eclécticos y lo que creo que son movimientos de patinesia artístico. Y segundo, la escena del gordo desnudo y los tomates. La muestro aquí. No me parece que afecten nada negativamente, y sí creo que cuadran bien con el ligero tono de absurdismo, pero no creo que tengan un significado muy importante, pero solo mi opinión. Estoy emocionado por ver cómo este director expresa más su estilo en futuros proyectos. Si hay una constante en esta película es en dónde realmente reside el poder. Anne, a pesar de sus problemas y dificultades para liderar, es la soberana, y todo el sistema que la rodea debe doblegarse a ella. Sin embargo, el poder y autoridad de Anne le fue heredado, y se nos hace entender que ella nunca tuvo un carácter como el de Sara, que parece liderar el gobierno con mucho control, determinación y hasta algo de teatralidad. No creo que sería incorrecto asumir que Anne nunca hubiese tenido acceso al poder de no haber nacido como heredera al trono. Esto, en combinación con su mala salud y traumas emocionales, parecen haberla dejado muy vulnerable a la influencia de otros. Esta vulnerabilidad es lo que permite que se desarrolle esta historia, porque, bajo condiciones normales, la favorita de la reina o el rey no tendrían tanta influencia sobre el asunto del Estado. Tengo que admitir que estaba listo para asociarle al personaje de Anne una metáfora en la que ella es como el pueblo sobre el cual se ejerce poder, pero pensando a lo mejor, creo que estos personajes son… demasiado humanos como para hacer eso. Tiene una complejidad que no les permite cuadrar perfectamente una narrativa general sobre la lucha por el poder a nivel de la sociedad. Viendo las cosas desde la perspectiva de Anne, esta narrativa parece ser más sobre relaciones interpersonales, y la diferencia entre el amor y la condescendencia. Anne ha elegido entre los dos, y la condescendencia ha ganado. Ha preferido una pareja que aparentemente se doblega a ella, pero no la cuida o reta realmente. Esto causa que su vida sea considerablemente peor y más corta. Objetivamente Anne no tiene más control sobre su gobierno de lo que tenía al principio, y ahora que Abigail tiene las riendas, no hay un sentido del deber que guíe las decisiones, poniendo en peligro al país entero. Anne no tiene mucho más tiempo de vida por delante. Ella muere en 1714, al final de la guerra, sin herederos, como la última de su linaje, y dejando a una pobre Abigail sin su preciado poder. Al ver la película por primera vez, puede que les parezca algo raro que asocie a Sarah con el concepto de amor. La mayoría del tiempo está gritándole a Anne y menospreciando sus ideas, pero una mirada más detallada revela que Sarah manifiesta una forma particular de amor. No una necesariamente abundante en cariño y ternura, sino que está definida por protección y honestidad brutal. Es muy frecuente que escuchemos a ciertas personas utilizar el término amor duro o tough love. Sin embargo, es también muy común que se use este término erróneamente. Este tipo de amor no solo implica mantener una actitud severa hacia una persona y ciertamente no debe ser una forma de abuso. Este amor requiere compromiso, nacido de una preocupación que busca crear en otro un sentido de responsabilidad hacia las propias decisiones. Sinceramente pienso que el amor de Sarah es bastante cercano a eso. El problema con Sarah es que ella es una mujer fuerte y decidida, pero tiene un fuerte conflicto de intereses. En la película se deja muy claro que cualquier amor que tenga hacia Anne palidece frente a su amor por su país. Entonces, para poder cuidar de su país, debe tener tanto poder como sea posible. Pero esta forma de poder frecuentemente requiere manipular a Anne, infantilizarla y hasta en ciertos casos amenazarla, efectivamente comprometiendo el bienestar de la persona que ella ama. Sarah tuvo que elegir entre dos amores y claramente eligió el defender a su país por encima de todas las cosas. Esto claramente le costó mucho, pero parece ser un precio que estaba dispuesto a pagar. De cierta forma, creo que el director buscaba sugerir que Sarah terminaría siendo una contribución incluso más grande a Inglaterra con su legado. A pesar de su exilio, algunos de sus descendientes han hecho contribuciones extraordinarias a su país. Tal vez el mejor ejemplo de esto es el primer ministro Winston Churchill. Sí me atrevería a decir que de entre estos tres personajes, Sarah es el menos trágico de todos. Disfruté bastante del personaje de Abigail. No es tan común en películas de producción americana o inglesa que uno vea este tipo de personajes como el villano. Normalmente, el rol de la pobre mujer caída en desgracia y que por sus propios medios asciende al poder es típico del héroe o protagonista. Esta es común en culturas en las que la noción del sueño americano es fuerte y en las que la idea de una historia de vieja de la pobreza y la riqueza resuena mucho con el público. Pero Abigail tiene simplemente demasiadas malas intenciones, demasiada voluntad, demasiada hipocresía y usa métodos demasiado insidiosos como para poder ser vista como una buena persona, mucho menos un héroe. Por lo menos bajo los sistemas de valores que uno esperaría que la mayoría de los espectadores pudiesen tener. Una mujer solo podría ser una heroína en este tipo de historias si tuviese un carácter más inocente e ingenuo, pues la falta de amenaza le permite a los espectadores relacionarse más con el personaje. Lo que quiero decir es que es más fácil relacionarse con un personaje con un sueño que con uno que tiene una ambición. En cualquier caso, Abigail es un personaje diseñado para ser un antagonista, no una heroína. Sus motivaciones no son particularmente complejas, pero sí son extremadamente desesperadas. Ella ha caído en la ruina, ha perdido su dinero, seguridad, futuro y hasta su virtud a los sos de la sociedad. Su padre apostador y alcohólico la vendió un alemán que abusaba de ella frecuentemente y del cual apenas logró escapar. Esto ha cambiado la perspectiva de vida de Abigail. Ella conoce el sufrimiento de no tener una posición privilegiada y le ha creado una desesperada necesidad de nunca caer en semejante miseria nuevamente. Esto es lo que la motiva en todas sus maquinaciones. Pero este deseo de seguridad y poder no viene acompañado con ningún propósito mayor. Esta es la razón por la cual vemos que Abigail es capaz de hacer hasta las cosas más terribles para poder triunfar, pero cuando tiene el poder, no hace nada en particular con él. Disfrutar de lujo, se intoxicará todos los días e influenciará a la reina usando su seducción y permitiendo sus caprichos para ser apoyada por el nuevo primer ministro. Pero realmente no tiene un plan más allá de eso. El poder en manos de Abigail se vuelve decadente. Abigail también tuvo que tomar una decisión. Entre los valores que tenía en los tiempos previos a su ruina y la oportunidad de alcanzar un nivel mayor de seguridad. Esta decisión solo es acentuada en la película en el momento en que decide envenenar a Sarah. Y vemos que Abigail tuvo que luchar contra su propia conciencia para hacer eso. Frente a esta situación no es difícil empatizar un poco con ella. Es posible que muchos de nosotros seamos capaces de traicionar nuestros valores frente a la idea de la ruina. Sin embargo, quiero sugerir que Abigail se colocó a ella misma en esta situación por su propia desesperación. Fácilmente pudo haber tenido una vida cómoda como la asistente de Sarah y probablemente podría haber alcanzado más y más estatus con el tiempo si hubiese podido seguir ganando su confianza. Pero eso simplemente no era suficiente para Abigail, que probablemente recuerda todos los días el sufrimiento por el que ha pasado. Uno pudiese pensar que al final de la película Abigail es victoriosa, pero realmente no lo es. Sus métodos le han dado poder y seguridad pero también han comprometido los mismos. Sin los cuidados de Sarah, la reina está cada vez más enferma y sabemos que a Abigail como mucho le queda un año para disfrutar su victoria antes de la muerte de Anne y la inmediata pérdida de todo su estatus. Incluso antes de esta nueva caída que esté en el futuro de Abigail, ella no podría ser realmente feliz o estar tranquila porque aún tiene que lidiar con el volátil carácter de la reina. En la escena final hay solo un tema, el poder que uno tiene dentro de la jerarquía. Vemos a Abigail casualmente intentando aplastar uno de los conejos de la reina con su pie, aplicando gradualmente más presión. Pero antes de matarlo es llamada por Anne, que está parcialmente paralizada. Anne quiere que Abigail masajee sus heridas y usa el pelo de ella para apoyarse. En ese momento, Abigail está igual de indefensa que el conejo que intentó matar hace un momento. Ella se ha puesto en una posición en la que Anne tiene todo el control y ella no puede retarla de ninguna forma, teniendo entonces que soportar sus abusos a cambio de los lujos que disfruta. La sobreposición de las imágenes de ella y los conejos es bastante clara entonces. La favorita, a pesar de ser una película con muchas estrategias para poder manipular el poder sobre el estado, es realmente sobre el drama interpersonal, el balance entre el egoísmo y el deber y el sufrimiento que puede generarse en una jerarquía tan rígida e injusta como esta. Gracias por ver nuestro vídeo. Podrás encontrar más recomendaciones, comentarios y momentos interesantes de todo tipo de películas en nuestra cuenta de TikTok. También aceptamos sugerencias de películas para ver en nuestros comentarios. Gracias por visitarnos. Adiós.